Yo Quiero Bailar Con la güerita pachanguera La que va llegando y toditos piropea Con su mini falda no hay galán que se resista Con su movimiento ella es la reina de la pista Y báilele mi chula Güera, güera, güerita pachanguera Acepta ser tu mi pareja Yo quiero ser tu bailador Güera, güera, güerita pachanguera Acepta ser tu mi pareja Yo quiero ser tu bailador Güera, güera, güerita pachanguera De tanto bailar con pueblito Tú me robaste el corazón Güera, güera, güerita pachanguera De tanto bailar con pueblito Tú me robaste el corazón Vuelta, vuelta Yo quiero bailar con la güerita pachanguera La que va llegando y toditos piropea Con su mini falda no hay galán que se resista Con su movimiento ella es la reina de la pista Güera, 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 güerita pachanguera Acepta ser tu mi pareja Yo quiero ser tu bailador Güera, güera, güerita pachanguera Acepta ser tu mi pareja Yo quiero ser tu bailador Güera, güera, güerita pachanguera De tanto bailar con pueblito Tú me robaste el corazón Tú me robaste el corazón Güera, güera, güerita pachanguera De tanto bailar con pueblito Tú me robaste el corazón Y te ves más chula Bailando la cumbia Con el pueblito Bailando la cumbia Bailando la cumbia ¿Dónde está? Aita, 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 aita Aita, 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 aita Aita, 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 aita ¡Aita! 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 De nuevo, la tambora más grande, el Pueblito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no De bailar enyer Vamos todos juntos y ya verás que bien Escucha los trombones y las trompetas también Olvida tus penas y ahora baila ayer Pero no, 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 no No, 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 no. Ha llegado mi ritmo como el mascoteiro. No vengo a bailar, ni el mambo ni el rojo. Ahora todo ha cambiado y solo queda ayer Ahora baila ayer, ahora ritmo de ayer Ha llegado mi ritmo, como el mascote y no No vengo a bailar, ni el mambo ni el rojo Ahora todo ha cambiado y solo queda ayer Ahora baila ayer, ahora ritmo de ayer Pero no, 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 no ¡Suscríbete al canal! A la novia mía le pusieron nombre Le dicen la langosta, yo no sé qué hombre Le dicen la langosta, yo no sé qué hombre Ella tiene un cuerpo espectacular Ella tiene un cuerpo espectacular Y tiene un motor que te pone a gozar Y tiene un motor que te pone a gozar Y de nuevo, la tambora más grande ¡El pueblito! Ella se calienta cuando va a bailar Ella se calienta cuando va a bailar Y todos los hombres comienzan a gritar Y todos los hombres comienzan a gritar A ella le dicen la langosta ¿Por qué? Por la colota A mi novia le dicen la langosta ¿Por qué? Por la colota A mi chula le dicen la langosta ¿Por qué? Por la colota A mi chica le dicen la langosta ¿Por qué? Por la colota Qué ojitos tiene, qué pelo más chulo, hasta abajo tiene un tremendo muslo Qué ojitos tiene, qué pelo más chulo, hasta abajo tiene un tremendo cu, 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 cu cuerpo Y para todas esas langostas, del pueblito para ustedes, que bebe, bebe, venga chiquilla A ella le dicen, la langosta, ¿por qué? Por la colota, a mi novia le dicen, la langosta, ¿por qué? Por la colota A mi chula le dicen, la langosta, ¿por qué? Por la colota, a mi chica le dicen, la langosta, ¿por qué? Por la colota Qué ojitos tiene, qué pelo más chulo, hasta abajo tiene un tremendo muslo Qué ojitos tiene, qué pelo más chulo, hasta abajo tiene un tremendo A ella le dicen, la langosta, ¿por qué? Por la colota A mi novia le dicen, la langosta, ¿por qué? Por la colota A mi chula le dicen, la langosta, ¿por qué? Por la colota A mi chica le dicen, la langosta, ¿por qué? Por la colota Qué ojitos tiene, qué pelo más chulo, hasta abajo tiene un tremendo muslo Qué ojitos tiene, qué pelo más chulo, hasta abajo tiene un tremendo cu, 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 cu Porque soy muy joven Pero no, nuestro amor crecerá Cada día un poco más Cuando estés aquí te adoraré Y cuando no estés te añoraré Cuando necesites tu calor Te buscaré, te buscaré Si te encuentras triste llámame Que en tu soledad alejaré Cuando necesites de mi amor Acudiré, acudiré Nada es más hermoso que el primer amor Todo lo ilumina, siempre brilla el sol Por el día veo el cielo más azul Por la noche sueño que me abrazas tú Pero sí, eso sí es verdad Pero sí, nuestro amor crecerá Cada día un poco más Cuando estés aquí te adoraré Y cuando no estés te añoraré Cuando necesites tu calor Cuando necesites tu calor Te buscaré, te buscaré Si te encuentras triste llámame Que en tu soledad alejaré Cuando necesites de mi amor Acudiré, acudiré Cuando estés aquí te adoraré Acudiré, acudiré Y cuando no estés aquí te adoraré Y cuando no estés te añoraré Cuando necesites tu calor Te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré Si te encuentras triste llámame Que en tu soledad alejaré Cuando necesites tu calor Y cuando necesites de mi amor Acudiré, acudiré Tarde de verano Buena música en la radio Llevamos diez minutos enfadados Por en la tele Yo nervioso y tú fumando En las calles las parejas de la mano No me gusta pelear Y siempre estamos como el perro con el gato Viva la felicidad Te marchas con mamá No te puedo soportar Dame un beso Dame un beso Perdóname el cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso No, no Dame un beso No, no Después de hacer la guerra Haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias Tras la reconciliación ¿Quieres espagueti? Yo prefiero la ensalada Somos de comedia americana Amas el deporte Amas el deporte Cada vez estoy más flaco Dice cine Siempre que yo digo playa No nos gusta pelear Y siempre estamos tirándonos los platos Viva la felicidad Amenazas con marchar No te puedo soportar Dame un beso No, no Dame un beso No, no Perdóname el cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso No, no Dame un beso No, no Después de hacer la guerra Haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias Tras la reconciliación Dame un beso No, no Dame un beso No, no Perdóname el cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso No, no Dame un beso No, no Después de hacer la guerra Haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias Tras la reconciliación Dame un beso Hay una linda morena Que yo que yo quiero conquistar Que yo quiero conquistar Pero la miro muy poco No lo he podido intentar Ayer que pude mirar Ayer que pude mirarla Yo la quise acompañar Ella pensó que estoy loco Y hasta me quiso golpear Que es que yo soy tartamudo Y ella de mi pensó Que chichi, que chichi, que chichi Que chichi, que chichi, que chichi Tan lindo tienes Que nana Que nana Que nana Que nana Que nana Que nana Nadie puede igualar Si quisieras tu foto Por responderme Yo mi vida entera Te la he de entregar Y que mañoso Y que mañoso mi tartamudo Ay que mentida de pata No se me puede olvidar Yo quise hablarle de frente Las cosas salieron mal La vi tan linda y tan cerca Nervioso empecé a temblar Y aquí les cuento de nuevo Lo que tuve que pasar Que chichi, que chichi, que chichi Que chichi, que chichi, que chichi Que chichica tan agresiva Una cachetada me quiso dar Quise decirle chichi, chiquilla hermosa Y lo tartamudo me hizo fallar Que coco, que coco, que coco Que coco, que coco Que cuerpo tan lindo tienes Que nana, que nana, que nana Que nana, que nana Que nadie puede igualar Si quisieras tu coco Por responderme Yo mi vida entera Te la he de entregar Si quisieras tu coco Por responderme Yo mi vida entera Te la he de entregar No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no delatarme Me guardo un suspiro Que mi amor callado Se enciende con verla Que viera la vida Para no poseerla No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiembla a su lado Que hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que a mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da ni cuenta Que esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Que esta cobardía Que le he conseguido Que le he conseguido Los cálidos besos Que no me ha pedido Que en mis noches tristes Desiertas de sueño En loco deseo Me siento su sueño No se da ni cuenta Que ya le he gozado Porque ha sido mía Sin haberla amado Que su alma fría La tierra tormenta Que ve que me muero Y no se da cuenta Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Me invitaron a una fiesta Y ahí conocí A una linda chica Y ahí comenzó Esta gran historia Sabor Pueblito Cuando te vi Sentí Algo dentro de mí Rápido el corazón Me empezaba a latir Me dirigí hacia ti Y te invité a bailar Luego me enrojecí Y me puse a temblar Y debo caminar Y su cuerpo tan sensual Su forma de bailar Y empecé a gozar Con una suavidad Su cintura rodeé Con una suavidad Tu mequilla rodeé Cuando la fiesta Terminó A tu casa Te acompañé Tu cansada De bailar Te invité a descansar Ya sentados en la roca Acaricié Tu suave pelo Un beso Te pedí Tu me dijiste Que sí Nos sentimos tan sinceros Pero el cielo Se iluminó Las estrellas Y la roca Testigos fueron Mi amor De nuestro amor Cuando te vi yo sentir Algo dentro de mí Rápido el corazón Me empezaba a latir Me dirigí hacia ti Y te invité a bailar Luego me enrojecí Y me puse a temblar Miré tu caminar Y su cuerpo tan sensual Su forma de bailar Y empecé a gozar Con una suavidad Su cintura rodeé Con una suavidad Su mequilla roté Cuando la fiesta Terminó A tu casa Te acompañé Tu cansada De bailar Te invité a descansar Ya sentados En la roca Acaricié Tu suave pelo Un beso Te pedí Tu me dijiste Que sí Nos sentimos Tan sinceros Pero el cielo Se iluminó Las estrellas Y la roca Testigos fueron Con mi amor De nuestro amor De nuestro amor Cada vez que te recuerdo Se me llenan estos ojos De tristeza Y de dolor Y me siento derrotado Y me siento abandonado Y no sé ni a dónde ir Cuando miro Las parejas Que se abrazan Y se besan Yo me acuerdo Más de ti Y quisiera yo tenerte A mi lado Para siempre A mi lado Junto a mí Capricho de mujer Capricho de mujer Capricho de mujer Nada más Que hace padecer Mi frágil corazón Quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas volver Conmigo una vez más Cada vez que te recuerdo Sin querer Mi pensamiento Se me llena Del ayer Porque va pasando El tiempo Y deseo Te arrepientas Y me busques Otra vez Le pregunto A tus amigas Si en el fondo De tu alma Guardas para mi amor Y me dicen Y me dicen Convencidas Que añoras Las verduras Que una vez Te daba yo Capricho de mujer Capricho de mujer Capricho nada más que hacen padecer mi frágil corazón, quisiera Dios saber, si piensas regresar, si piensas tú volver, conmigo una vez más. Mírame a los ojos Pero frente a frente, y dime francamente, si ya quieres terminar, he sentido tus brazos, cansados de abrazarme, y antes de besarme, algo quieres hablar. He visto tus ojos, lloran de sentimiento, ya estoy contendiendo, tu extraño mirar. Que ya quieres terminar Pero no, no necesito que me des una razón, fíjate que no, no, tan solo vete y no me digas dónde estás. Por favor, porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer, y tal vez, mucho más. Pero no, no necesito que me des una razón, fíjate que no, tan solo vete y no me digas dónde estás. Por favor, porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer, y tal vez, mucho más. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer, y tal vez, mucho más. Y tal vez, mucho más. Creo que me estoy enamorando, de una mujer que ha admirado, como hacerle comprender. Todo el tiempo, siempre, como amigos, como llegar a decirle, de ti me enamoré. Múltiples fotos de ti yo tengo, ya no quiero contemplarte, solo en un simple papel. Más que suceda pronto el milagro, deja de estar en mis sueños, quiero hacerte estremecer. Y besaré todo tu cuerpo, de norte a sur, la mirada te haré perder, no podrás evitarlo. Con nuestros cuerpos transpirados, producto de hacer el amor, tu cara de satisfacción, señal que te gustó. Una sabedora de mi vida, de mis triunfos y fracasos, conoces todo mi ser. Nunca te he ocultado a ti yo nada, quiero compartir mi vida, quiero que seas mi mujer. Te sorprenderás de mi intención, no me juzgues por favor, quiero ser más que tu amigo. Deja concretar mi inspiración, si fallamos como amantes, lo intentamos como amigos. Y besaré todo tu cuerpo, de norte a sur, la mirada te haré perder. No podrás evitarlo, con nuestros cuerpos transpirados, producto de hacer el amor, tu cara de satisfacción, señal que te gustó. Si te dijera que eres especial, que ya no duermo por pensar en ti. Que me haces falta como el aire que respiro, que nada importa si no estás aquí conmigo. Si te dijera que me enamoré desde el primer momento en que te vi, por eso es que me atrevo a confesarte. Si te dijera que estoy dispuesto a mi vida entregarte. Si te dijera que, si te dijera que haría lo que fuera, porque estuvieras esta noche aquí. Si te dijera que, si te dijera que la luna es mía. Si te dijera que la luna es mía, que la compré para que me aceptaras. Si te dijera que, si te dijera que me amas. Si te dijera que en mi calendario, marco los días de cada semana. Con la esperanza de que algún domingo, me des un beso y digas que me amas. Si te dijera que me amas. Si te dijera que me amas. Si te dijera que me amas. El pueblito. Si te dijera que haría lo que fuera, porque estuvieras esta noche aquí. Si te dijera que el tiempo se agota, muero de ganas de acercarme a ti y besarte en la boca Si te dijera, si te dijera que ya lo imagino, que estás conmigo durmiendo en mi cama Si te dijera que la luna es mía, que la compré para que me aceptaras Si te dijera que mi calendario, marco los días de cada semana Con la esperanza de que algún domingo, me des un beso y digas que me amas Si te dijera Si tú me dijera Que me amas He visto que has cambiado de pronto conmigo Ya no te veo que seas como antes mi vida Quiero saber el por qué, tú ya no sientes amor Si todo lo que te he dado, lleva mi vida, lleva mi amor Dime si ya no me quieres, si me has olvidado Piensa que con tu silencio, me haces más daño Si me vas a abandonar, sé que te voy a llorar Porque contigo he vivido un amor sin igual Dime si ya no me quieres, si me has olvidado Dime que todo es mentira Que me sigues amando Dime si ya no me quieres, si me has olvidado Piensa que con tu silencio, me haces más daño Si me vas a abandonar, si me vas a abandonar Si me vas a abandonar, sé que te voy a llorar Porque contigo he vivido un amor sin igual Dime si ya no me quieres, si me has olvidado Dime que todo es mentira Que me sigues amando Estoy con mis amigos festejando Tratando de olvidar que se ha amarechado Fue tan fácil de amar y difícil de olvidar La mujer que nos dejó de extrañar De pronto suena un disco en la rocola Mis ojos se agrandan, mi alma llora Pues con esta canción nació mi felicidad Y hoy la escucho con sabor a soledad No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo Porque mientras hay recuerdos que ahora son olvidos No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo Tú no puedes, recién comienza Y ya me siento herido Fue tan fácil de amar y difícil de olvidar La mujer que no dejo de extrañar No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo Porque me trae recuerdos que ahora son olvidos No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo Cuando ves, recién comienza Y ya me siento herido Y ya me siento herido Suena un disco, no lo pongas mi amor Y ya me siento herido Y ya me siento herido Y ya me siento herido Y ya te dejo Y ya me siento herido Ya no sé si es verdad Lo que siento estoy loco de tanto quererte Ya no sé si bendigo o maldigo El momento que te conocí o el día vivido Tu recuerdo de cuelga y sin ya nunca volver La distancia nunca borrará mi amor por ti Dices que soy para ti un pobre sin fortuna Que tan solo soy un vagabundo Que tanto sueña Soy pobre lo sé Pero lo que más quiero en el mundo Eres tú y yo no tengo la culpa Que no seas buena Mujer Yo no tengo la culpa de haber nacido pobre Como también no tengo la culpa De quererte tanto mamacita Tu recuerdo de cuelga y sin ya nunca volver La distancia nunca borrará mi amor por ti Dices que soy para ti un pobre sin fortuna Que tan solo soy un vagabundo Que tanto sueña Soy pobre lo sé Soy pobre lo sé Pero lo que más quiero en el mundo Eres tú y yo no tengo la culpa Que no seas buena Que no seas una buena mujer Eres tú Yo no tengo la culpa Y yo noengo Yo noengo Y yo noengo Y yo noengo Y yo noengo Gracias por ver el video.